Por cumplir con mi deber Oigan que pasa señores Tengo un problema de amores que no puedo resolver Es que tengo una mujer Mi esposa que es un edén Y tengo un amante bien Dejar una es una pena Porque si mi esposa es buena Buena es mi amante también ¿Qué hago Dios mío? Estoy parado en dos caminos Dios mío, ilumíname Si una es buena la otra es mucho mejor ¿Qué hago? Mi esposa es buena al decir Mi amante es cual dulce vino Cada una es un camino Y yo no sé cual seguir Ya no sé cual distinguir En la estampa que me den Son de amor en mi jardín Una y otra en mi sirena Porque si mi esposa es buena Buena es mi amante también Díganme ¿Qué hago? ¿Qué haré? Ay Dios mío Está horrible esta situación Estoy metido Pero bien metido No sé qué hago Ay mi amante ¿Cómo podré? ¿Cómo podré convertirme Tranquilando en este centro? Ay Dios mío Yo no encuentro Por cual de ellas decidirme Si no puedo dividirme Aleluya, santiamén Si mi vida es un baile Dejar es una condena Porque si mi amante es buena Buena es buena Mi esposa también Me va Altyazı M.K. ¡Gracias!